Durante este periodo vacacional vamos a estar, obviamente como todos los días del año, trabajando al 100% por la comunidad de Reynosa, tenemos el personal suficiente y debidamente capacitado para poder canalizar y darle un buen servicio a la comunidad en el sentido de una emergencia. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos como servicio de emergencias a la población es simplemente que utilizar la línea de emergencias no es un juego, hay que utilizarla cuando realmente tengamos una emergencia y estemos en peligro. ¿En esta época, qué tipo de llamadas son las que reciben? Pues ahorita, por estadística, las que más se reciben ahorita son las llamadas por personas que sufrieron una caída, accidentes carreteros y accidentes relacionados en centros recreativos. Por eso es muy importante que toda la población haga caso de las recomendaciones que hace Protección Civil para que no sufran algún accidente. Entonces, mientras cumplamos con las recomendaciones que nos hacen las autoridades, nosotros como población tenemos la obligación también de ayudar a la autoridad para protegernos nosotros mismos. Entonces, es nomás seguir todas las indicaciones que nos hagan las autoridades y yo creo que esta Semana Santa va a ser una Semana Santa buena. ¿Qué tanto aumentan las llamadas durante este periodo de vacaciones? Pues mira, comentaba que aumentan un 15% aproximadamente, obviamente tanto de llamadas reales como de llamadas de bromas. Obviamente, la recomendación siempre es utilicen la línea de emergencias, para eso estamos para servirles, estamos debidamente coordinados con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno y pues bueno, es simplemente que la utilicen de una forma responsable, solamente cuando tengamos una emergencia. ¿Y de cuántas, cada cuántas son llamadas de broma? Pues mira, de un 100%, te puedo decir que tenemos ahorita un 55% de llamadas entre de broma y falsas y un 45% de llamadas reales. Ha disminuido, obviamente es muy importante la intervención de ustedes, los medios de comunicación, para exhortar a la población a que cuando utilicen la línea siempre sea una ponida de responsabilidad. Y obviamente con esto ayudaremos mucho a las autoridades para poder atender a quien realmente esté durando una emergencia. Bueno, ha disminuido en un 25%, 20%, obviamente es un número considerable, pero obviamente estamos con la idea de que debe ser un 0% de llamadas de broma. La población y la gente de Reynosa somos gente responsable, gente comprometida, con los propios habitantes de aquí, con las autoridades y obviamente vamos a hacer caso de esta ex ofensión. ¡Gracias!